¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de información de PES 2018 Y dejadme un momento porque acabo de liar No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Ha salido un teaser, ha salido un teaser trailer del PES 2018, básicamente Y lo vamos a ver, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Lo vamos a ver aquí, madre mía, a ver, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo Ha salido el trailer y ya está, lo vamos a ver ¡Madre mía! Que estoy en directo, en directo no, en vídeo Vamos a ver esto ¡Ojo! El volumen, debería poner el volumen Sí, debería poner el volumen, vale De momento parece esto muy Barça, ¿no? ¡Madre mía, el volumen! ¡Wow! Full trailer reveal El 13 de junio de 2017 ¿Y diréis todo esto es lo que han sacado? Pues eso parece, ¿no? Eh, peor de now, sí, 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 muy bien Vale, y te dice las tres ediciones Tenemos portada oficial del juego Tenemos portada oficial del juego ¿Otra vez? ¿Otra vez? Rafinha parece que va a ser importante, ¿eh? Por lo que parece, Rafinha va a ser importante, sale en portada Está andando por hecho que Rafinha va a seguir en el equipo No sé yo No habría sido más lógico poner a Piqué A Rakitic Trestegui incluso No, no, Rafinha Pues aquí tenemos el teaser Básicamente nos ponen varias jugadoras y jugadores del Barcelona Y... Y realmente un poco más No sé A ver, es un teaser Sé que es un teaser, pero No sé, esperaba algo más, sinceramente Esperaba algo más, pero no Parece que no hay nada más Me pica bastante el ojo Eh, no pasa nada, tío Acabo de acabar el directo No sé cuándo subiré esto Subiré después el directo Seguramente Y... Y bueno, pues Pues no sé Se centra mucho en el Barça, otra vez Es lo mismo que el PES 2017 Se centra mucho en el Barça Y no sé No sé qué deciros, la verdad El Barça ya era portada en PES 2017 Y luego volverá a ser en PES 2018 Vemos que los trailers muy centrados son el Barça Al igual que ya ocurrió con el anterior Con la anterior entrega Y... Y no sé Yo no entiendo No entiendo Centrarse tanto en un equipo No entiendo centrarse tanto en un equipo Es que parece que el PES es solo del Barça Es que parece que el PES es el Barça Sin más Y el PES no es el Barça, tío El PES es mucho más Pero es que con estas cosas, tío Es que parece... Parece como el juego que había hace unos años, ¿no? El juego del Real Madrid, tío Pues no, pues esto parece el juego del Barça, tío Esto no es el PES, tío En fin Para que sea del Barça, pues muy bien, ¿no? Wow, wow Pero para que sea del Madrid O de cualquier otro equipo Pues no sé En fin Eh... Konami sabrá lo que hace Yo no sé si están... Si están yendo bien o mal Yo creo que están yendo mal con todo esto Ya lo comenté ayer un poco Pero bueno Ellos sabrán lo que hacen Que sigan Que sigan con el Barça No sé cuántos años de contrato tienen con Konami Pero que sigan Que sigan Ya veremos dónde acaba esto En fin Nada más por aquí Un poco más Ha salido el teaser Y... Dicen ahí que la fecha de lanzamiento del trailer Va a ser el 13 de junio Que lo tendremos aquí en el canal, ¿vale? Nada más por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya molado el teaser O no Podéis comentar vuestra opinión Abajo en los comentarios Y nada más Nos vemos en la próxima Catch Tss Quiero que caso Que